Muy buenas noches, bienvenidos a la última sesión de Depredadores esta temporada. Como colofón al siniestro repaso que hemos llevado a cabo durante estos meses, vamos a dedicar este último programa a cuestiones clave que han ido surgiendo. ¿Existe el crimen perfecto? ¿Cabe apreciarse el mal absoluto en algunos seres humanos? ¿Son curables todos los tipos de asesinos? Esta y otras muchas cuestiones las vamos a analizar a continuación. ¡Comenzamos! En la velada de hoy, haciendo gala de las circunstancias, ya que es, como ya he dicho, el último programa de esta temporada, contamos con un reparto de lujo. A mi derecha, Salvador Baena, médico forense del Instituto de Medicina Legal de Aragón, y su compañera, Cristina Andreu, psicóloga forense, a quien ya conocemos porque han intervenido en alguno de los programas anteriores. Y, por supuesto, nos acompaña César Paumar, experto en trastornos de la personalidad del Hospital Provincial, que ya es nuestro colaborador habitual. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy es un caso un poco especial porque no vamos a trabajar en ningún caso en concreto, sino que vamos a hacer un pequeño recorrido por todos esos casos que hemos estudiado ya y que han dejado un rastro más que sangriento a lo largo de la historia. Hablando de historia, yo creo que es una buena cuestión para empezar a hablar de los orígenes. Casi diríamos que ya remontándonos a las historias bíblicas, desde el primer crimen de Caín y Abel. ¿Cómo ha ido esto? Siempre ha sido como un compañero inquietante del hombre a lo largo de la historia. Yo creo que el crimen y, en general, la agresividad es tan antigua como el hombre. Ha ido marcada y unida al instinto de supervivencia al principio, pero las sociedades han ido cambiando y antes la sociedad, porque eran pequeñas sociedades, difícilmente se podía defender de ese crimen. Y ahora las sociedades, cuando más grandes, las formas del criminal son distintas y también las formas de la sociedad de defenderse de él. Por eso ha ido evolucionando conforme el hombre ha ido culturalizándose y cambiando su propia cultura. Cristina, ¿estás de acuerdo? Sí. Yo añadiría, además, que en la línea de lo que dice el doctor Baena, que incluso el propio concepto de delito, de delito violento, de homicidio, ha ido cambiando, incluso hasta el siglo XIX, no solo en nuestra sociedad, sino en otras sociedades europeas, incluso en la japonesa. Había una diferencia entre el crimen y el delictum. El crimen era aquello que afectaba a la sociedad, de lo cual la sociedad se defendía, y el delictum afectaba a los particulares, con lo cual daba cierto derecho a la venganza. Entonces era la propia víctima o los propios afectados quienes ejercían el derecho a la venganza, a ejercer justicia. Y eso ha ido cambiando socialmente, ejerciendo en estos momentos esa acción en los sistemas de justicia, pero en realidad con un cierto olvido de la víctima. El delito siempre ha existido y lo que ha ido cambiando ha sido quién ha desempeñado el papel de justiciero, digamos. Hablando del transcurso de la historia, ¿pensáis que el progreso en ese sentido es negativo? Es decir, el crimen se ha ido perfeccionando. Se es ahora más criminal, ahora hay más casos, no me refiero, me refiero en proporción. Bueno, lógicamente ahora la población mundial y de las sociedades es mucho mayor, entiendo que lógicamente hay un mayor índice de criminalidad, pero el ser humano, cuanto más compleja la sociedad, quizá eso facilita una mayor comisión de delitos. Yo creo que las formas de, como he dicho antes, las formas de crimen son distintas. Nos gustaría meternos en la máquina del tiempo y podernos ir cuando un homo sapiens de hace unos miles de años tenía que defender su propia comida o su propio núcleo familiar y asesinaba a los que intentaban quitarle esa parcela tan privada, como decía antes, instinto de supervivencia. Nos parecería un crimen execrable y brutal y, sin embargo, en aquella pequeña sociedad o micro sociedades estaría, por así decirlo, hasta bien vista. Sin embargo, en la actualidad las sociedades son distintas y tienen unas armas de defensa distintas también. Antes lo ha dicho Cristina, ya dice un latinejo, no existe el crimen sin ley, es decir, no existe el crimen sin ley. En la actualidad la sociedad regula con leyes para defendernos de los criminales. Los criminales existen y cada vez más avanzados y cada vez más importantes, pero también la sociedad tiene medios para defenderse de ellos. Supongo que a la hora de regular leyes para tipificar delitos, Internet es lógicamente un ámbito todavía muy pendiente, ¿no? La pederastia a través de fotos, etc. La ley intenta darse prisa para regular porque el ser humano normalmente es lo suficientemente ágil como para saltarse un poco esas barreras y tener una cierta creatividad. César, ¿tú qué opinas? ¿Estas sociedades tan complejas fomentan...? Iba a decir un poquito lo que dice él, que no hay ningún comportamiento del ser humano que sea delictivo o criminal por naturaleza, por idiosincrasia, ¿no? Todo depende de las leyes, ¿no? A través de las cuales las contemples. Como le ha dicho, los homicidios realizados por un antiguo hombre primitivo, pues no, no eran... formaban parte de unos mecanismos de defensa y que en ese momento eran lícitos y eran contemplados como un mecanismo adaptativo normal, ¿no? Igual que tampoco es crimen la depredación que hace un león sobre un antílope, ¿no? Tampoco es crimen, ¿no? Y es una conducta agresiva, igual que es una conducta agresiva de supervivencia que en algún determinado momento, en alguna determinada cultura puede ser licita, pero en otro momento no. Entonces sí que hay una evolución, sí que hay evolución, creo yo, de los crímenes, porque ellos lo saben mejor, ¿no? Las casuísticas de crímenes no son las mismas que las que cometemos con los medios actuales que los que se cometían con los medios de pasadas sociedades y pasadas épocas. Y... pero la base, sobre todo lo que cambia es la perspectiva de valoración, lo que son los códigos, las leyes, es lo que hace que cosas que antes no eran crímenes hablas y viceversa, ¿no? No obstante, sí que hay teorías que relacionan el progreso, el progreso tecnológico, con la violencia. O sea, sociedades más modernas hay más violencia, eso, o al menos más diversificada esa violencia. Así que hay teorías que asocian, ¿no? En realidad, en las tasas de homicidios hay dos variables que existe un cierto compromiso entre ellas, que es, por un lado, en las sociedades muy pequeñas, donde se ejerce un control social muy alto, y por otro lado, la posibilidad de escape del conflicto. Entonces, eso hace que la mayor parte de los homicidios se cometan o bien en núcleos rurales muy pequeños, donde es muy difícil escapar del conflicto, con un conocido, porque es que sales a la calle y te lo encuentras, o bien en sociedades muy grandes, donde hay muy poco control social. Entonces, es en las ciudades intermedias, donde existe todavía un cierto control social, pero a la vez hay una cierta posibilidad de escapar del conflicto del vecino, digamos, o con la persona con la que uno tiene el problema, donde se producen las tasas más bajas. Es esa combinación, una combinación entre esas dos variables. Supongo que sí, que en las sociedades grandes es tan tentador la posibilidad de la impunidad, que uno, al final, intenta resolver sus problemas de la manera peor posible. Ahora, antes de continuar, vamos a hacer un pequeño repaso por los casos que hemos estudiado. Quizá los más significativos, por crueles, por sangrientos, una vez que ya ha quedado demostrada esa premisa de que el crimen ha sido un compañero bastante fiel, desgraciadamente, del ser humano. Vamos a ver esos casos. Teodoro Robert Vandy, apodado el asesino de la carretera, entre 23 y 36 asesinatos. Peter Curten, alias el vampiro de Dusseldorf, 9 asesinatos consumados y 7 fallidos. Andrei Romanovich Chikatilo, apodado el carnicero de Rostov, 53 asesinatos. Gacy, alias The Killer Clown, el payaso asesino, al menos 33 asesinatos. Jack el Destripador, 5 asesinatos confirmados. Un denominador común de los casos que acaban de aparecer en la imagen es el de la infancia traumática. César, esta pregunta va dirigida directamente a ti. ¿Cuál sería tu conclusión al cabo de estos seis meses de analizar casos? ¿Realmente es un requisito sine qua non? ¿Una infancia desgraciada conduce de forma ineludible a un desastre después de personalidad? Esa pregunta es la pregunta del millón y ha generado un montón de estudios epidemiológicos y longitudinales, para saber cuál es el verdadero origen del comportamiento violento, del comportamiento criminal, hasta qué punto es importante la infancia, si el niño que tiene ya problemas de adaptación, en trastornos de conducta, luego se convierte en adulto psicópata. Y se sabe que, hoy se sabe que, bueno, se ha llegado a la conclusión, pues que desde luego hay unas tendencias latentes que son genéticas. O sea, sí que hay una predisposición a actuar violentamente y de forma antisocial en los genes. Igual que hay una disposición a tener el pelo de un determinado color o un color de ojos que depende de la herencia recibida genéticamente de tus padres. Pero también se sabe que esa tendencia potencial que llevamos dentro solo se pone de manifiesto en unas determinadas condiciones. O sea, en unas determinadas condiciones adversas en las cuales entra el trato que te da la familia, en unos determinados ambientes familiares en los que se gesta esa personalidad, ese niño, son los que permiten que ese germen latente, ese veneno, esa toxina, en este caso estas manifestaciones, salgan a relucir y se manifiesten, ya de pequeño. Entonces, se ve que es la interacción entre genes y el ambiente. Digamos que todos los estudios, con muchos casos a lo largo de mucho tiempo, han llegado a la conclusión de que llegó Ortega y Gasset, que yo soy yo y mi circunstancia, pero que si mi circunstancia es otra, yo no soy el mismo. Quiero decir que los tratamientos tienen que ser con respecto al inhibido y con respecto a la circunstancia generadora o que ha detonado, que ha disparado ese funcionamiento anormal y psicopático de esa personalidad. Esta pregunta lleva ligada a otra que quizá es un poco más capciosa. Claro, si tenemos en cuenta que tus circunstancias personales y tu propia forma de ser, tu infancia, en cierto modo condiciona tu comportamiento, surge una cuestión. ¿Algunos de los casos que hemos visto y otros que se producen habrían sido previsibles? Quizá analizando esas circunstancias vitales, ¿se puede predecir que alguien va a cometer un asesinato? Esta pregunta ya, como es un poco más, está en el terreno de la elucubración, yo la lanzo aquí. ¿Pensáis que entonces se podría haber evitado algo? Bueno, los modelos actuales de predicción del riesgo, por ejemplo, tienen en cuenta factores estacionarios, o sea que serían factores históricos, como está diciendo César, factores pasados que han condicionado la manera de ser, pero luego no solamente eso es suficiente, luego hacen falta también factores que son dinámicos, que son puntuales, son circunstanciales, se pueden dar en un momento dado y si se tienen en cuenta que existen, pues en ese caso sí que sería, o sea que en un momento determinado confluyen esos factores también dinámicos con los anteriores estáticos, se puede predecir con una probabilidad de un margen de error, todavía con los instrumentos que tenemos, bastante amplio, los instrumentos que yo conozco, alrededor del 30% de error, la presencia de conductas violentas que puedan suponer un delito, una amenaza grave para otra persona. Es que desde nuestro punto de vista, la de profanos, la de los que no dominamos un poco las pautas de actuación policial, claro, a mí me surge la pregunta, si un asistente social descubre una situación problemática en una familia desestructurada, claro, esa información llega en algún momento a la policía o algo así como... Porque claro, de cara a futuros hechos, siempre puede ser interesante saber qué personas pueden ser... Pregunto, yo no sé si... Hay un concepto dentro de la criminología que podríamos decir que está dividido en tres partes, que son la criminogenética, es decir, cómo se gesta el delito o el delincuente, la criminoprofilaxis, es decir, sería un poco lo que estaba diciendo antes Cristina, cómo se previene el delito y el delincuente, y luego la criminoterapéutica, es decir, en el fondo cómo se trata el delito y el delincuente. Cada vez más en los tribunales de justicia se solicita, y la sociedad solicita, que los criminales se prevengan antes de cometer los delitos y que además en los tribunales de justicia el que ha cometido un delito haya factores de pronóstico que expliquen a la sociedad si va a poder cometerlo. Eso es un concepto bastante manido y poco querido dentro del ámbito de la justicia y de la ley, que es el concepto de peligrosidad, pero que cada día se nos pregunta más. Lo que se sabe en los estudios hechos con la psiquiatría infantil, infanto-juvenil, es que así como la mayoría de los adultos con trastorno antisocial de la personalidad y psicopatía sí que han tenido, la mayoría han sido adolescentes e infantes problemáticos con conductas sociopáticas infantiles y con trastornos escolares, con trastornos de comportamiento, incluso con problemática familiar, viceversa no se cumple. Quiero decir que hay gran parte de esos niños que, incluso teniendo circunstancias adversas, incluso comportándose como pequeños psicópatas, es una fiebre, por decirlo de alguna manera, infanto-adolescente y luego de mayores, con la constitución ya y solidificación y consolidación de la personalidad, pues ya pasan a ser personas aparentemente normalizadas y mucho menos cometen delitos ni crímenes. Claro, me iba a decir que además es que circunstancias muy distintas en la infancia al final a veces producen el mismo efecto, ¿no? O sea, por ejemplo, ha habido psicópatas que han tenido un desarrollo absolutamente narcisista, han sido los niños mimados, los que no han tenido límites, los consentidos, y en cambio ha habido otros niños que han sido criadas... En infancia es por tanto cómodas, ¿verdad? Claro, cómodas, sin límites de ser el rey de la creación, vamos. Y en cambio ha habido otros niños que han tenido circunstancias totalmente difíciles de una dureza emocional terrible, de no contar para nadie, y han llegado al mismo fin. Entonces el recorrido es un poco complicado y no es precisamente muy... Igual en lo que hay que tener también, incidir en las medidas preventivas, es en los factores protectores, no solo en los factores de riesgo, sino en los protectores, ¿no? En los que hace que de todo ese conjunto de niños con esas circunstancias, ¿cuáles, qué factores protegen a los que no llegan al final a desarrollar conductas psicopáticas, conductas homicidas, vamos, sobre todo? En cualquier caso, me quedó como conclusión el hecho de que no podemos prejuzgar ni podemos asegurar a ciencia cierta que alguien pueda acabar mal, porque sí que es verdad que César lo ha comentado en otro programa, ¿no? Que hay gente con unas circunstancias personales terribles, luego han conseguido encargar su vida y ningún problema, ¿no? En el sentido, hay que ser supongo que muy cauto a la hora de, efectivamente, de calificar a alguien como potencialmente peligroso. A continuación, y antes de hablar ya de la creatividad en los asesinos, el tema de los modus operandi, vamos a ver un vídeo también que hace un breve repaso de otros de los nombres propios de esa historia negra, ¿no?, de la sangre. Vamos a verlo. Desde el comienzo de sus programas, Depredadores se planteó el desafío de demostrar que en el ámbito de lo siniestro la realidad supera la ficción, después de casi 30 casos estudiados, asesinos, violadores, pederastas, destripadores, caníbales, sádicos, vampiros, la conclusión resulta evidente. Los hechos que acontecen, sepultados bajo la rutina de nuestras aletargadas sociedades, van mucho más allá que las leyendas urbanas que el ser humano se inventa o intuye para experimentar sensaciones inquietantes. Gacy torturaba y mataba adolescentes en un cobertizo de su propia casa. Ed Gein desenterraba cadáveres, los descuartizaba y se los comía hasta que empezó a hacerlo con mujeres vivas. Ted Bundy, a un ritmo imparable, abusaba sexualmente y asesinaba a golpes a chicas jóvenes. Jeffrey Dahmer drogaba, violaba y mataba a niños y adolescentes. La lista sería interminable, testimonio de un auténtico ranking del horror que no distingue fronteras, métodos ni épocas. Todos somos víctimas potenciales de estos depredadores antisociales. ¿Son esos aparentes monstruos enfermos o, por el contrario, individuos de una maldad absoluta? ¿Existe el mal en estado puro? El debate sigue abierto, mientras nuestro programa se limita a recordar con su investigación que bajo la tranquila apariencia cotidiana siguen ocurriendo sucesos espantosos en todos los lugares. El análisis de los casos con distintos criminales arroja un resultado muy claro. Hay pluralidad de formas de hacer daño, de matar, de torturar, de violar. Ahora nos planteamos el siguiente interrogante. ¿Este tipo de asesinos buscan la creatividad en sus fechorías o, por el contrario, asistimos habitualmente a fenómenos de imitación? Lo digo porque también es verdad que cuando han surgido, por ejemplo, películas o acontecimientos muy conocidos, sí que en poco tiempo hemos visto que hay gente que imita eso. ¿Qué opináis? ¿Imitación o creatividad? Creo que lo que buscan es la eficacia, seguramente no exactamente ni una cosa ni la otra. Lo que buscan es la eficacia. Y lo que sí puede ir modificándose y perfeccionándose es el modus operandi, el modo en que van realizando. Y ahí sí que es verdad que pueden aprender de otros, pueden aprender de otros y de la propia ejecución. Lo que va a ser original dentro de cada delito de tipo serial va a ser lo que se llama la firma, que es lo que responde a para qué hace el delincuente ese tipo de acción. Eso sí que va a ser propio de cada uno y original, no tanto creativo en el sentido artístico del término, sino original en el sentido de que va a ser personal e intransferible. Pero entiendo que lo que es el modus operandi, la manera de hacer las cosas, lo que buscan básicamente es la eficacia. Y ahí es verdad que muchas veces aprenden de otros, porque leen, porque estudian, además muchas veces les interesan muchos esos temas y también aprenden de la propia experiencia. Entonces eso sí que se va modificando. En ese sentido, cuanto antes se coja al criminal mejor, porque se irá perfeccionando. Claro, efectivamente, sí. Salvador, supongo que en tu caso... Completamente de acuerdo con Cristina, pero hay un factor que creo que era el que intentabas también introducir, David, que es hay un mecanismo que son los medios de comunicación que han entrado de lleno a publicitar los crímenes. Y muchas veces los crímenes que la sociedad les parece execrables. Eso hace que el criminal, por un lado, se distorsione, porque está viendo que sus crímenes se publicitan y cambie su modus operandi o su forma de actuación, o incluso lo distorsione. Y luego se apunten otros de una forma imitativa. Eso es bastante común. Los medios de comunicación han hecho que el criminal también tenga ese factor dentro de su ámbito criminal, por así decirlo. Y es una situación novedosa que podríamos decir que nació en la época esa que comentamos en este programa, en la época de Jack el Destripador, donde se publicitaron, se empezaron a publicitar los crímenes. Evidentemente, todos estos crímenes se publicitan actualmente de forma clara. Supongo que en aquel momento asistimos a una auténtica creación de leyendas, por parte de algunos asesinos. En el mismo tema de la motivación para matar, ¿asistimos a una fidelidad con respecto al perfil de la víctima o no? Porque igual que hemos hablado de diferentes modus operandi, también asistimos a una diversidad de víctimas entre los diferentes criminales. Entonces yo pregunto, ¿un asesino se mantiene fiel al perfil de víctima o por el contrario puede cambiar? La mayor parte de los seriales se mantienen fieles a un perfil de víctima. Porque además es que la selección del tipo de víctima responde a la firma, o sea, responde al para qué eliges, para qué realizas acción y para qué eliges el tipo de víctima. Ha habido seriales que han tenido un tipo de víctima absolutamente variado, y han matado mujeres, niños, hombres, gentes de distintas edades, pero era porque la motivación última era control, era poder y era instrumental. Entonces no había necesidad de seleccionar, en la firma no había necesidad de seleccionar a un tipo concreto de víctima, pero generalmente se mantienen fieles a un tipo de víctima, sí. Yo lo que he visto es eso, que hay una combinación de factores en cada caso, y que hay una serie de motivaciones, bueno, en casi todo lo que hace el ser humano, conscientes y unas inconscientes. Lo consciente, que es lo práctico, que es lo que hace que sean organizados, y que es lo que hace que busquen una niña indefensa, y gente que no pueden rastrear, o sea, digamos, cuando piensan con la cabeza, que son motivaciones ya, o cuando la ventaja o el beneficio es consciente, cuando hay un delito, pues claro, incluso para robar o matas para conseguir otro tipo de cosas. Y luego lo que es la inconsciente, la motivación inconsciente, que esa es la más malsana, la más perversa, que tiene que ver con la perversión sexual, no de esa persona, otro tipo de perversiones, que son, por decirlo de alguna manera, lo que define más la, en un caso la psicopatología, y en otro caso, pues lo que, más que psicopatología, pues es eso, es la elección de esa persona, ¿no? Nos quedan cuestiones apasionantes por debatir aquí, como por ejemplo si existe el crimen perfecto, o si podemos apreciar en este tipo de monstruos el mal en estado puro, en el ser humano, pero eso, de eso hablaremos después de una muy breve pausa para la publicidad. ¡No os vayáis! Gacy, Jack el estripador, el estangulador de Boston, André y Chikatilo, ¿qué ocurre con este tipo de personas? ¿Son enfermos? ¿O por el contrario estamos ante gente netamente mala? Y por tanto no habría solución. No es lo mismo ser malo que estar malo, ¿no? O sí que es lo mismo. Entonces, ¿por qué se llama igual? ¿Por qué le llamamos igual? Pues porque durante mucho tiempo, pues sí que ha sido lo mismo. En culturas primitivas, el hombre prehistórico, pues cuando se ponía enfermo, lo que pensaba es que... ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Pensaba en qué habría ofendido a Dios. Durante mucho tiempo ha estado unido, en el pensamiento mágico cultural del hombre, la cultura primitiva del hombre, el estar enfermo con el ser malo, y el ser malo quiere decir con el ser un delincuente y con el ser un pecador, ¿no? Poco a poco, a medida que han ido evolucionando esas culturas, lo hemos ido cambiando. O sea que, con los mismos actos, con los mismos hechos, sí que hemos llamado enfermedad a una cosa, pecado a otra y delito a otra, ¿no? Y hoy estamos, quizás, yo creo, abusando, hoy en la cultura occidental, estamos abusando del término enfermo, igual que estamos abusando muchas veces de la judicialización, del término de los delitos y de las denuncias, y detrás de eso, pues hay el ser malo, ¿no? O sea, hoy en día, una persona mala que era pecadora, cuyo castigo era ir al infierno, era un castigo, eran las leyes divinas lo que te juzgaban, y eso es un concepto ético, místico, religioso, y el castigo era divino. Bueno, aquí en la tierra el inquisidor te podía castigar, ¿no? Ahora mismo el que te castiga es el juez, por haber obrado mal, o sea, el ser malo es, hoy en día, el concepto maldad tiene que ver con el parámetro legal, judicial, ¿no? Y o eso, o que eres un enfermo, y entonces, y el ser enfermo, también estamos abusando de medicalización, ¿no? De los comportamientos, ¿no? Sí, pero hay que recordar que cuando se detiene a una de las personas y se le acusa de detenidos grímenes, efectivamente el enfrentamiento ante el tribunal, ante el juez es el abogado defensor, que va a intentar que se le considere enfermo, y el fiscal que va a intentar que se le considere absolutamente consciente de lo que hace. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Pues eso, claro, ese es el análisis que se hace en cada momento, de cada hecho. O sea, en muchos de estos, en muchas de estas personas, pues hubieran sido catalogadas que en otros tiempos de pecadores, ahora pues pueden ser catalogados de enfermos, y así se escapan de las consecuencias que tienen, porque tienen consecuencias muy distintas. El ser un enfermo que el ser un delincuente no tiene nada que ver. O sea, si eres un enfermo te conviertes en víctima y te ayudan a curarte. Y sin embargo, sí, se dictamina, que eres un... con lo cual tienes ventajas sociales, ¿no? Y sin embargo, si eres un delincuente, lo que te... eso se te considera que tienes que reparar y que tienes que sufrir el castigo derivado de tus actos. Entonces, es fundamental. Pero claro, hoy en día, pues, cada vez son más importantes precisamente las expectaciones médico-legales, ¿no? Que distinguen entre eso, ¿no? Entre lo que es corregible, lo que es atribuible a una infracción de un libre albedrío, o sea, qué decir, lo que es equivocarse libremente, o sea, hacer daño... Hacer mal libremente. Hacer daño, exactamente. O no tener... o lo contrario, o lo que es el condicionante de la enfermedad que se supone que no te deja elegir, ¿no? Y en función de... ¿Qué es lo que hacen los compañeros, no? En función de qué tiene más peso, una cosa u otra, pues, se dictan los atenuantes, los agravantes y el tipo de castigo, que a veces puede ser, eso, más de tipo penitenciario y a veces más de tipo médico, de tipo psiquiátrico, de tipo psicológico, ¿no? En ese caso, Cristina, ya imagino que ibas a intervenir, os habéis enfrentado a casos donde vosotros sabéis que va a cumplir unos años en prisión, pero que va a salir exactamente igual a como entró, pregunto. Sí, en muchas ocasiones, cuando no hay un tratamiento, no hay una enfermedad mental que pueda ser tratada y en ese sentido quiero apuntar que, por ejemplo, en los homicidios violentos cometidos en este país, la estadística viene a decir que solamente el 5% de los homicidios violentos son cometidos por psicóticos. El resto, por ejemplo, hay entre un 15% y un 30% de hechos cometidos por personas con rasgos psicopáticos. Perdona, me pregunta, como empleas tecnicismos, pensando en los telespectadores, has hablado de psicóticos. De psicóticos. ¿Qué es un psicótico? El psicótico sería aquella persona que tiene una enfermedad mental que está desconectada de la realidad y entonces realiza la acción que realiza, en este caso estamos hablando de un homicidio, en razón de la enfermedad, es decir, no de una manera libre y voluntaria e intencional, sino obedeciendo a un trastorno mental que le puede dictar una orden o le puede hacer interpretar la realidad de una manera distorsionada hasta el extremo de que se vea obligado a actuar de ese modo. Es decir, que no sería responsable. ¿Pero es protagonista de un 5% solo de los homicidios? Sí, la estadística viene a decir que únicamente, a pesar de que son muy aparatosos y luego salen en el telediario una semana seguida, como por ejemplo en el caso de una doctora, pues en realidad tienen escaso interés, digamos, desde el punto de vista tanto pericial, porque son sencillos de entender, o sea, dentro de la enfermedad mental, pues son hechos obvios y además desde el punto de vista de la casuística tampoco son muy relevantes, porque tienen un peso muy bajo. Entonces yo entiendo que es una falsa disyuntiva. Yo creo que ante lo incomprensible, ¿verdad? De algunas acciones sentimos la tentación de pensar que no puede ser hecho por alguien normal, digamos, ¿no? Y como digo, no es el caso. La mayor parte de los delitos violentos, de homicidios violentos, no están cometidos por gente que esté fuera de su capacidad de contención y de su capacidad de comprensión. En ese sentido sería imputable desde el punto de vista penal. Pero sí que es verdad que la mayor parte de ellos tienen otras cositas, digamos, pues pueden tener un problema en el control de la ira, en el control de los impulsos, pueden tener otro tipo de problemas. Que les faciliten, digamos, ese tipo de acciones, sin que eso quiera decir que estén fuera de control. Es decir, que si quisieran, seguramente se podrían haber controlado en ese momento dado. Y entonces las penas de privación de libertad, etcétera, no van a ser excesivamente eficaces a la hora de corregir esos trastornos. Bueno, la pena también tiene un efecto disuasorio. O sea, naturalmente, en muchos casos, hacen falta tratamientos psiquiátricos, o de deshabituación de tóxicos, o de control de impulsos, etcétera, que la mayor parte de las veces se pueden realizar también dentro de las prisiones y se realizan en muchos casos, no digo en todos, porque tampoco hay medios para todo. Pero también la pena tiene un efecto disuasorio sobre comportamientos que son intencionales. Eso no lo olvidemos. O sea, no solamente tiene una función punitiva, sino también preventiva, también disuasoria. Muy brevemente, supongo que dentro de los dos tipos de delitos, aquellos que tienen una especial predisposición a la reincidencia serán los delitos sexuales. Sí, los... Bueno, es que los delincuentes sexuales lo que tienen es un coeficiente de especialización, lo que se llama en criminología, ¿no? Un coeficiente de especialización muy alto, que quiere decir que en realidad delinquen poco en otros tipos de delitos, salvo los antisociales, que son oportunistas, que en el transcurso de otro delito, pues ya que estamos aquí, ¿verdad? Aprovechamos para un delito sexual. Pero el resto de delincuentes, sobre todo los pedófilos y también los violadores, suelen ser delincuentes de tipo serial, sí. O sea, muy especializados. Pasamos a una cuestión... Bueno, es una cuestión que yo ya les he adelantado a los invitados al comienzo del programa, porque no es una pregunta que uno pueda contestar si no te previenen, que es dentro de una especie de ranking, que además en Internet se pueden encontrar listas. Ha habido gente que ha hablado rankings con los peores criminales de la historia. A vuestro juicio, y aquí sí que es una pregunta individual, ¿a quién mencionaríais como un ser humano que ha hecho especiales atrocidades? Vamos a ver, Salvador, comienza tú. ¿Quién sería tú...? Es difícil quedarse con alguien, porque hay muchos y tienen muchas diferencias. Podríamos elegir el número de víctimas, por otro lado, la víctima, qué tipo de víctimas son, pero por la particularidad que en la medicina legal y forense nos produce el realizar determinadas actuaciones sobre víctimas jóvenes, sobre todo sobre niños, yo me quedaría con el conocido como el monstruo de los Andes, que en Perú, Colombia y Ecuador mató a más de 200 niños y que, por lo tanto, por ser los niños las víctimas, a mí me parece enormemente execrable. Es cierto que ya hablamos de Andrei Chikatilo, supongo que se acordaban los telespectadores el carnicero Rostov, que en la zona de Ucrania también tenía como víctimas especiales a los niños y niñas, incluso con ciertas dosis de canibalismo, pero desde luego no manejaba cifras como la del monstruo de los Andes. Sí que es verdad que en este programa ya nos había llegado información y quizá trabajemos ese estudio, ese caso, para la temporada siguiente. Desde luego es un buen candidato en nuestro ranking. Le ganaba a Chikatilo. Sí, Chikatilo, un mero aficionado. En fin. Pasamos ahora a Cristina. ¿A quién eliges tú como candidato a esa lista negra? No, vamos. Abismal, ¿no? Abismal, sí. Pues yo he seleccionada a una tal Enriqueta Martí Ripoll, que se llamaba también la vampira de Barcelona, que a principios del siglo XX, entre 1908 y 1912, mató a unos aproximadamente 30 niños de entre 2 y 6 años. Entonces, lo que hacía con ellos era que empleaba las partes blandas, la manteca, que llamaban la grasa, incluso los huesos, para hacer potingues. Empleaba la sangre también, ella tenía hematofilia. Pero lo que me horroriza de esto, porque dentro de toda la farta de horrores que hemos visto aquí, pues en realidad 25 niños o 30 ya dentro de todo lo que hay, ¿verdad? Parecería una nimiedad. Pero lo que me horrorizaba del asunto es que estas cremas que utilizaba, estas que hacía esta señora, lo que hacía era vendérselas a la burguesía catalana, a las clases altas. Y entonces lo que me horroriza de todo es cómo gente que aparentemente era normal, era capaz de entrar en esta dinámica psicopática, porque era una época donde había una epidemia de tifus y entonces supuestamente la sangre era fuente de vida, ¿verdad? Fuente de vitalidad. Y entonces cómo eran capaces de facilitar y promover este tipo de homicidios a niños con el fin de salvarse. O sea, algo que ellos aprovechaban en bien propio. Claro, cuando has mencionado el caso de esta señora, pues cabía la posibilidad de pensar que ella vendía luego sus productos fabricados con los niños, pero sin que fueran conscientes los compradores. Pero según lo estás comentando, los compradores sabían muy bien lo que compraban. Sí, sí, sí. Incluso hay documentación de algún cliente de la clase alta que bebía directamente la sangre de la víctima mientras se desangraba, estando vivo todavía el niño. Esto, vamos, se documentó en las declaraciones, hubo una investigación muy... O sea, que eran perfectamente... Por lo menos la mayoría eran perfectamente conscientes de lo que estaba pasando. El negocio del horror. Claro. Ha habido más episodios en la historia donde con la connivencia de los compradores... Bueno, de hecho, aquí hemos hablado de las Snaps Movies, que en el fondo es la misma filosofía. No sabemos todavía con las Snaps, y ahí lo discutimos sin leyenda o realidad, pero también se juega con el tema del negocio, porque hay gente que está dispuesta para conseguir determinadas cosas a pasar por encima de lo que haga falta. Bueno, César, te han puesto el listón muy alto. De momento llevamos el denominado común de las víctimas como niños. Sí. ¿A quién elegirías tú? Yo quizás me fijaría más, o yo me he fijado más, no en lo que hicieron, en la magnitud de su barbaridad, porque ahí sí que casi podríamos hablar de Hitler, como de los principales asesinos de la historia, depende de cómo lo contemplemos todo eso. Me fijaría en el porqué. En este caso, sí que las personalidades más narcisistas son las que a mí me asocio más con el concepto de maldad, el narcisismo maligno. ¿Por qué? Porque son personas que, éticamente perversas, quiero decir, la maldad sería precisamente hacer daño pudiendo no hacerlo. Entonces, en este caso, asesinos como Gacy o como Bundy o como Manson, o sea, personas que, teniendo capacidad, pues muchos de ellos, tanto Gacy, eran personas adaptadas, guapas, bien colocadas, con habilidades sociales, o sea, personas que, lo que decimos, no tenían ninguna, o sea, tenían posibilidad de montárselo de otra manera, como en el caso de asesinos psicóticos, como decimos, pues no lo hacen. O sea, eligen... Ahora vemos imágenes de Gacy, por cierto. Exacto. Eligen dañar a la otra persona, eso no les produce ningún sentimiento de culpa, y perfectamente permanecen en el anonimato, ¿no? O sea, que ahí es donde yo veo lo que es la maldad, ¿no? También me resulta muy interesante el caso de Manson. El caso de Manson, porque de ser un músico frustrado, que quería ser como los Beatles, ¿no? Y quería hacerse famoso como los Beatles, al final consiguió hacerse famoso. Consiguió hacerse famoso como asesino, sin matar a nadie. Entonces, fue un hombre que, pues eso, seduciendo a una cuadrilla de hippies drogados, y seduciendo también a la opinión pública y a la prensa, hizo una campaña de marketing, y se convirtió eso en la representación del anticristo, y llegó a ser un mito. O sea, por hazañas mucho menos meritorias que los Beatles, pero también ha llegado a ser un mito. Por eso digo que eso es a mí lo que me resulta interesante, ¿no? O sea, más que los hechos en cuestión, es cómo la publicidad que se les da, el impacto que tienen en esos hechos, lo que lleva a producirlos, ¿no? Un poco el detalle que ha comentado Cristina ahora, con respecto a ese juego, ¿no? O sea, que se traía la alta sociedad con las cremas de cómo participaban, ¿no? Eran cómplices de este delito tan terrible, ¿no? Pues eso es muy interesante. Diversidad de respuestas ante una cuestión que, como han dicho nuestros invitados, admite muchas perspectivas. Como habéis dicho, según el perfil de la víctima, según incluso el modus operandi. Pasamos ahora a una cuestión que atañe especialmente a Cristina. Estás aquí no solo como experta, en algunos de los temas de los que hemos hablado, sino también porque uno de tus cometidos, en colaboración con la policía, es la creación de perfiles psicológicos. Precisamente tuviste un caso, no vamos a concretar datos, pero sí el hecho de que sea un caso real nos va a permitir ver cómo trabajáis. Has traído algo de material que pondremos en pantalla y vamos a analizar, desde que tiene lugar el conocimiento del crimen, cómo van trabajando hasta llegar a trazar un perfil que, sin duda, resulta de vital ayuda para la policía a la hora de buscar al sospechoso. Cuando quieras, nos cuentas un poco. Con esas pantallas... Bueno, bien. Lo que se va haciendo cuando aparece un delito de tipo serial, usualmente homicidio o violación, pues es, por un lado, ver, analizar la distribución geográfica de los hechos para conocer lo que se llama el mapa mental del sujeto. El mapa mental es la representación que tiene el sujeto del espacio y basado en la hipótesis de que todos los hechos se van a cometer en un espacio que le resulte más próximo, más familiar al autor, precisamente porque eso reduce el estrés. Otra cuestión que se va a analizar es la distribución temporal, porque eso va a permitir conocer si los patrones temporales sugieren que hay una pauta de trabajo o de otro tipo. Luego se va a valorar también el modus operandi y dentro del modus operandi qué tipo de riesgo se asume, qué selección de víctima hace. Y luego también si aparece lo que se llama la firma. La firma un poco tenía que ver con lo que decía antes César de las motivaciones inconscientes, que en realidad responde al para qué, al para qué hace la persona ese tipo de cuestión. Después analizaremos también las declaraciones de las víctimas, caso de que haya supervivientes, como el caso de las violaciones, por ejemplo, para conocer cómo se acerca a ellas y qué tipo de interacción establece con ellas, porque del tipo de interacción derivaremos también algunas características personales relacionadas con las competencias cognitivas, con las habilidades sociales, con la facilidad que tiene para aproximarse. Claro, para vosotros supone una valiosísima fuente de información en que las víctimas hayan sobrevivido al ataque o a la agresión. El caso del que nos vas a hablar sí que ocurría esto, ¿verdad? Es decir, el tipo que llevaba a cabo las agresiones sexuales no mataba. Sí, así es. Era un violador en serie. Fue un violador en serie que cometió seis violaciones en Zaragoza en años pasados ya, pero vamos, relativamente recientes. Y que, bueno, pues podemos hablar de la distribución espacial, de la distribución temporal y de la información, por ejemplo, que nos aportó las víctimas. Las declaraciones de las víctimas lo que nos decían es que era una persona que utilizaba escasa violencia expresiva, es decir, solo utilizaba violencia instrumental, es decir, solamente la violencia suficiente y justa y necesaria y no más para contener a la víctima. Luego valoramos también la distribución temporal. La distribución temporal siempre dan fines de semana, de madrugada y además, curiosamente, en los meses de septiembre y luego noviembre-diciembre. En cuatro años sucesivos fue en ese tipo de calendario. Eso sugiere que está probablemente celebrando algo, es decir, está recordando algo y es alguna fecha que tiene alguna importancia en relación a su biografía, seguramente relacionada con mujeres, por algún fracaso sentimental o de este tipo. Es muy interesante la distribución espacial de los hechos, el mapa que representa muy bien el mapa mental y que además sugería muy bien el desplazamiento que esta persona realizaba. No sé si podemos verlo ya. Vamos a ver el mapa ahora de Zaragoza, donde tiene el lugar. Bien, allí vemos que todos los hechos suceden en la periferia de la zona del Actur, en la parte izquierda del Actur. Entonces, bueno, pues allí están localizadas de la primera a la sexta violación. Una de ellas ocurre fuera del Actur, pero si nos fijamos, todas ellas ocurren en la periferia de las zonas verdes al lado de vías rápidas. Es decir, que la zona verde siempre queda a la derecha de la vía rápida. Es decir, eso quiere decir que entra por la autopista, baja hasta el Ebro, incluso en una ocasión hasta el Parque de la Aljafería, que podemos ver allí la número 3, y luego la salida de Zaragoza, digamos, la hace entre las 3 y las 6 de la mañana, que es cuando se producen esos hechos, por la avenida de Ranillas, que también es una vía rápida, dirección nor-noreste. Entonces, eso sugiere, junto con la distribución temporal, daba una pista clarísima de que el violador no residía en Zaragoza, puesto que había hechos a las 6 de la mañana dirección nor-noreste, sugería que se desplazaba en ese sentido y, por lo tanto, no vivía en Zaragoza. Es curioso que, en función de lo que nos cuentas, se da una cierta paradoja, porque, al mismo tiempo que, según has dicho antes, y al menos en teoría, conforme comete más crímenes, se va perfeccionando, pero, como digo, simultáneamente, la comisión de posteriores delitos va haciendo que vosotros conozcáis mejor su modus operandi y podáis enriquecer vuestro perfil, ¿no? Bueno, claro. Además, en este caso, como no modifica sustancialmente su modus operandi, además es lo que se llama un non-increcer, es decir, que él no utiliza la violencia expresiva y, por lo tanto, no tiene grandes elementos de firma, pues el modus operandi lo mantiene y con la distribución geográfica lo que va dando pistas es muy claras, tanto de temporal, lo que va dando es pistas de localización espacial, de sistema de desplazamiento y también sugiere, en la distribución temporal, pues que tiene un trabajo estable y, por lo tanto, que tiene un modo de vida probablemente no marginal, no delincuencial, sino que es una persona que seguramente está bien integrada. Como has mencionado, la dimensión temporal, vamos a ver ahora el calendario, en qué fechas se cometieron las diferentes agresiones sexuales. Sí, allí vemos marcados en rosa los episodios de violación y, como vemos, la primera se inicia en junio, el primer año, pero luego se repiten septiembre, noviembre, incluso, bueno, la de diciembre se comete en el puente de diciembre, quiero decir, muy próxima a noviembre, septiembre, noviembre, septiembre, noviembre. Eso, en principio, no he podido confirmarlo porque no he podido confirmarlo con el autor en cuestión, pero lo tengo pendiente. Pero lo que sugiere, desde luego, es algún tipo de evento personal, traumático, que le afectó mucho y del que se venga de esa manera. Bueno, yo creo que así a grandes rasgos porque un cometido tan sumamente delicado como el de Cristina o el de Salvador, que también hace su propia función, como luego nos comentará, no se puede concretar en pocas palabras, pero a grandes rasgos para el telespectador y para mí también como profano, pues nos ha quedado claro un poco cómo trabajáis y es triste decirlo, pero ciertamente a veces el incremento de víctimas hace que vuestro trabajo luego aumente en eficacia, porque realmente resulta sorprendente como con una sola víctima muchas veces conseguís ya trazar un perfil que cuando ya se descubre el auténtico culpable resulta muy próximo, que vamos, a nuestro juicio tiene un mérito tremendo. Bueno, muchas veces, claro, con una sola víctima hay menos datos, pero la mayor parte de las veces cuando estamos ante un delito que tiende a convertirse en serial, por ejemplo, homicidios entre desconocidos, porque entre conocidos tienen otro tipo de motivaciones, o violaciones, el tipo de víctima ya habla del tipo de autor, la mayor parte de las veces se eligen víctimas similares, por lo menos en el caso de las violaciones, víctimas similares en cuanto a edad, raza, entorno en el que es captada la víctima, es decir, que sugiere que se comparten estilos de vida parecidos, por lo menos en algunos temas, como por ejemplo el ocio, y luego todo esto se basa en lo que Salvador llama muchas veces el principio de locar, que quiere decir que en todo hecho hay una transferencia entre el autor y la víctima, la víctima se lleva, se queda algo del autor material de los hechos y el autor también se lleva algo de la víctima, siempre hay una transferencia. Una pregunta muy evidentemente porque debemos continuar, incluso serán casos en los que el propio agresor negocia con la víctima, si no me equivoco en este caso hubo una cierta de negociación con una de ellas, ¿no? En este caso sí y además eso dice mucho del autor, del perfil psicológico del autor, o sea, una de las víctimas en su declaración dice que ella le pide, le ruega que no la viole y entonces él acepta no violarla a cambio de que le practique una masturbación y entonces ella se realiza así y efectivamente él cumple lo pactado, lo cual está hablando de que es una persona seguramente más insegura, más inhibida, desde luego no es psicopática y además se confirma en el resto de los datos de las interacciones que mantiene con la víctima. Seguramente, vamos, es una persona que no mantiene prácticamente interacciones, asalta por detrás, por lo tanto seguramente es muy poco hábil, solamente hay un escenario, no hay traslado de escenarios, no hay escenarios secundarios y efectivamente esa negociación, pero eso es posible porque este violador en concreto pues era de unas características personales de mucha inseguridad personal, si hubiera sido un psicópata no hubiera servido para nada. La cosa no hubiera sido tan sencilla. Claro. Brevemente, Salvador, ella es psicóloga forense, tú eres médico forense, tu función, la función de las personas de tus compañeros, ¿sobiste C.I., por ejemplo? En el caso que está comentando Cristina o en general, el papel de los forense es en general en la investigación criminal. En general, por ti una idea. Vamos a ver, fundamentalmente se basa en tres situaciones en el crimen, uno en el lugar del crimen, en la escena de los hechos, otro es con el cadáver si es que lo hay y por último y si se detiene con el delincuente. En esos tres sitios es donde centramos nuestra actuación. En la primera, en la escena del crimen, colaborando íntimamente con la policía judicial y con la policía científica en la búsqueda de los rastros e indicios que el criminal, como ha dicho antes Cristina, que ya en el principio en intercambio, es decir, deja su tarjeta de visita y se lleva algo del lugar del crimen. En eso podemos poner en contacto el crimen con el criminal. Luego la víctima nos da mucho, sabemos que habitualmente se nos asocia, aunque verdaderamente en España no es así, pero se nos asocia a los forneses con la muerte y con el estudio del cadáver. El estudio del cadáver nos da esos rastros y esos indicios que son verdaderamente testigos mudos de cómo el criminal ha cometido su crimen y nos dan pistas acerca de ese criminal. Y por último, si se ha detenido, si hemos tenido la suerte de que la policía la haya podido detener, tenemos a veces que investigar, porque así nos lo pide en la autoridad judicial por petición de la defensa del Ministerio Fiscal al criminal como futuro procesado, porque a veces se alegan, como hemos dicho antes, patologías de índole mental o situaciones de tipo afectivo. Y ahora, casi ya dentro de las últimas cuestiones del programa, algo que os lanzo y que cualquiera puede intervenir. A la luz de todo lo que hemos visto durante estos meses en los que ha trabajado depredadores, ¿se puede afirmar que existe el crimen perfecto? A ver, segundos de prudencia, tenéis que mojaros. El crimen perfecto es el que realiza la persona con doble personalidad, porque ni él mismo sabe lo que ha hecho. Quiero decir, así de esta manera es perfectamente anónimo. Sí, pero el concepto de crimen perfecto que yo manejo es el policial, es decir, crimen perfecto es aquel que queda impune, aquel por el cual no es castigado el infractor. Queda impune porque eso nadie sabe lo que ha pasado, posiblemente si hay crímenes perfectos no los sabremos, pues porque solo los sabrá el autor e incluso en el caso de una doble personalidad ni siquiera los sabrá el autor, porque él mismo puede ser ajeno como en el estrangulador de Boston se decía a lo que ha cometido. Si cogemos el testigo que ha puesto César, es decir, si el crimen se conoce, no vamos al crimen si no se conoce, evidentemente sería perfecto porque si no ha llegado al conocimiento de la sociedad o de la justicia difícilmente se va a perseguir. Si el crimen se conoce, yo creo que no hay crimen perfecto, en todo caso hay investigación imperfecta. Quiero ser muy drástico con esto. Interesante, Mati. En dependencia de la capacidad de los métodos que tengamos para descubrir al criminal, aumentaremos la sensibilidad de detección de ese criminal. Cristina, eso es un ejercicio de humildad porque de todos modos es nuestro trabajo. ¿Qué opinas? Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, desgraciadamente, a pesar de que los aciertos policiales en España, la tasa de resolución de homicidios es altísima comparada con la de otros países de nuestro entorno, incluso, desgraciadamente, sea por investigación imperfecta o sea por, no sé, imponderables, pues de hecho, sí que quedan crímenes sin resolver y en España tenemos ejemplos de crímenes muy antiguos ya que siguen, continúan sin resolverse. O sea que, efectivamente, sí que se da, claro, no todos se resuelven. Algunos quedarán ahí porque no llegarán ni siquiera a conocerse. Debo decir, al hilo de lo que habéis comentado, que precisamente el equipo forense de Zaragoza tiene un enorme prestigio en el ámbito policial y a nivel nacional e incluso internacional. Por tanto, resulta absolutamente coherente imaginar que el porcentaje de casos resueltos tiene que ser muy elevado. Bueno, ahora incluso podríamos hablar si fuéramos mejor de tiempo de las técnicas de la policía, ¿no? Pero, porque algo salió ya cuando hablamos de aquel estripador porque surgió una cuestión sobre si hoy día aquel estripador hubiese cometido los crímenes en vez de a finales del 19, si realmente hubiera desaparecido y se hubiera cometido la leyenda hubiera sido atrapado porque hoy día los medios son mucho mejores, ¿no, Salvador? Efectivamente. Hoy la tecnología hace que los medios policiales y forenses puedan acceder al lugar del crimen para recoger esos pequeños indicios que hemos dicho antes que a veces son imperceptibles a la vista humana y que los medios tecnológicos nos permiten no solo identificarlos sino además recogerlos y poder estudiarlos. Hoy sabemos hoy en día que con un simple pelo o con una simple colilla pudimos identificar a un sujeto casi prácticamente al 100%, por ejemplo la tecnología del ADN o las tecnologías informáticas que nos permiten casi casi hoy llevarnos al ordenador una escena del crimen en tres dimensiones y poder medir cualquier cosa y hallar cualquier cosa en la escena del crimen. Aunque digas eso hemos de imaginar que lo que aparece en la serie CSI la cosa no es tan sencilla, ¿no? Tampoco se da un botón y aparece ya el nombre de apellos y el domicilio del asesino, ¿no? No, hombre, evidentemente es un método cinematográfico televisivo para hacerlo exige el trabajo de muchas personas en muchos lugares en muchas instituciones que muchas veces no están solo al alcance de una institución o de una persona sino muchas veces a la coordinación de todas ellas y hay veces que los crímenes extraordinarios o que superan la situación deben utilizarse en medios también extraordinarios es decir que tenemos que colaborar con otras instituciones. Muchas gracias, con esto acabamos el programa ya en nuestro último de la temporada por supuesto daros las gracias como invitados de lujo que hemos tenido esta noche y además como habéis estado presentes en otros programas pues todavía debemos agradeceros más vuestra intervención y vuestro apoyo. Muchas gracias también a todos los que nos habéis seguido que además sois bastantes porque el tema del oscuro sigue siendo atractivo atractivo en el sentido de la curiosidad casi documental científica sobre cómo es posible que la realidad supera la ficción que era el objetivo que nos planteábamos cuando ya iniciamos el programa. Nada más emplazaros a nuestra próxima cita que será ya después del verano y durante estos meses estudiaremos y buscaremos nuevos casos como mínimo igual de inquietantes que los que hemos estudiado hasta el momento. Nuestro correo electrónico seguirá vigente para que podáis proponernos o hacernos los comentarios que estiméis oportunos. Recordamos depredadores arroba trv.es pues nada lo dicho muchas gracias y nos veremos después del verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!